Tal y como se estaba previsto, se realizó el show de humor, el cual era apoyado por confiar al cuballe de la gente. Esta actividad tenía como invitado especial al humorista Soldado Micolta, quien expresó sentirse muy feliz de haber estado en Buenaventura dando a conocer su talento. Íbamos allá en el batallón, hermano, y en todo sábado felices con mi teto de firme, sé que me chico. Y pues llevar más alegría a todo este país que necesita bastante sonrisa, porque es que la paz la conseguimos, es con una sonrisa, agonías. Para uno de los asistentes fue de gran alegría el poder ver el show del Soldado Micolta, el cual le hizo pasar un tiempo lleno de risas y anécdotas maravillosas. Bueno, mucho, la presentación estuvo espectacular, muy buena, todo. El Soldado Micolta me hizo reír demasiado, pero vivencias, mejor dicho, muy, muy, muy bacanas. Fue algo que vino por aquí para Buenaventura y pues algo muy bonito. Y la expresión cultural y todo, se trata de algo que se debe hacer muy a menudo, mucho más. Este evento contó con una masiva asistencia de los bonaverenses, quienes permitieron pasar un tiempo de sano esparcimiento donde la protagonista fue la alegría.